Me fui de pata y perro, de ruta en ruta con todo el cheninero Como un viajero sin mucho pero, en mi espalda mi mochila con todo mi ropero Y va tripeada la música del bus, el son nunca se acaba me lo dice Mariluz Y va tripeada la música del bus, el son nunca se acaba me lo dice Mariluz Voy comprando chiverías, cajetas y rosquillas que ir pasando todo el día Hasta que nos fuerte el aire hoy vamos a bailar Con ritmo de marimpa comience el pacanal Hasta que nos fuerte el aire hoy vamos a tripear Con tanto desmarimpa y con mango y con sal Hasta que nos fuerte el aire hoy vamos a bailar Con ritmo de marimpa comience el pacanal Hasta que nos fuerte el aire hoy vamos a tripear Con tanto desmarimpa y con mango y con sal Mangui con sal, mangui con sal, mangui con sal, mangui con sal Me gusta el triste y el posol, me lo tiro relajado en una banca bajo el sol Bien tripeado en la fritanga de la chelona, mientras me lanzo la regazón de la gigantona Vamos a hacernos sentir fenomenal, la enfermedad va a ser viral Con todo mi folclor no me canso de caminar Y en mi bella tierra, sigo apagando sin parar